qué pedo güey es cómo están aquí con otro vídeo de mil 4 este como se llama todavía seguimos en la cuenta grande y vamos a ver si ya me toca mi escama yo vi yo vi en vídeos que aquí podría salirme algo rojo ok yo lo que ando buscando es la escama roja vean o sea en todo lo que me gasté en los puntos de la tienda de del clan y esta tienda aquí yo yo voy yo solito abrí esto no sé cuántos cuántas semanas fueron para abrir esto pero obviamente bueno ya vi que tengo que hacer más entonces bueno ya de plano me vine por estas son estas ok caja de la caja sellada de dragón azul rara aquí dice que según puede venir algo raro o sea azul vale no épico pero bueno vamos a ver si tenemos suerte y si no tenemos suerte pues ya ni modo dios bueno como fue esa novia neta estoy estoy voy a voy a subir otro vídeo abriendo otras cajas de de otro juego y no mami es ahora libros no bueno no bueno no bueno no bueno no a ver vamos a ver tenemos para comprar otra no tenemos para comprar otra sí porque en esta vienen pergaminos de identificación en esta viene materiales raros en esta viene no 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 para comprar otra sí o sea sé que es raro o sea sé que es azul güey pero llegué a ver llegué a ver güey que una una ya chul en su madre mira puedo subir una habilidad así que mal mal no me fue güey creo que sí lo podemos acelerar güey creo que sí ya chul en su madre oh no ya me había ya me había ya me había visto bueno mira por lo menos dos habilidades güey dos oye estuvo bien o sea si me explico o sea me estuvo bien güey pero bueno hay hay vídeos güey en los que salen las personas güey abriendo estas cajas y les salen objetos rojos güey pero bueno soy yo que que me hacía pensar que iba a salir este algo rojo güey pero bueno pues ahí está por si lo quieren comprar güey son este como se llama pues son monedas del clan lo cual está bastante sencillo de conseguir bueno sencillo pero tardado pero gratis sale nos vemos en el siguiente video bueno vamos a ver